... Siente en tu interior la belleza de Teruel... ...y disfrútala como sólo tú sabes hacer... ...ven y siente Teruel... ...y disfrútala... 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 ¡Gracias! 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 Cuarta estación. Jesús se encuentra a María, su madre. Apenas se ha levantado a Jesús de su primera caída, cuando encuentra a su Madre Santísima, junto al camino por donde él pasa. Entre un clavel y una rosa, un encuentro que estremece. Entre un clavel y una rosa, son un hijo y una madre, nazareno y dolorosa. Nazareno y dolorosa, ¡Gracias! Un encuentro que estremece. ¡Gracias! 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 Siente en tu interior la belleza de Teruel, y disfrútala como sólo tú sabes hacer. Ven y siente Teruel. Ven y siente Teruel. Gracias por ver el video.